¿Cómo fueron estos hechos? Carlos Reyes, gusto en saludarlo, buenos días. Muy buenos días, un placer saludarle. Cuéntenos, por favor. Pues, mire, el día de ayer había efectivamente una reunión de una comisión que nombró el partido de la Revolución Democrática y una comisión del partido de Movimiento Ciudadano, pues para revisar los temas electorales, ¿no?, para revisar posibles alianzas, acuerdos para el próximo proceso 2015. Entonces, nos avisaron que iba un grupo de manifestantes, algunos, un diputado era el que estaba en la reunión, el presidente estatal del PRD y el diputado federal, Sebastián de la Rosa, pues dimos por concluida la reunión y se retiraron. Otros seguimos en el inmueble. Yo, la verdad, tuve espacio para retirarme, solo que, pues decidí esperar toda vez que, pues no podemos andar los dirigentes del partido y los ciudadanos de Guerrero a salto de mata. Digo, no, no podemos andarnos escondiendo, tenemos que hacer nuestras actividades libremente. Entonces, pues decidí esperar en ese sitio donde efectivamente, pues este grupo nos exigió que marcháramos con una... Primero pidiendo la salida del presidente de la república, no fue un lo más de la marcha, fue con un cartelón donde exigíamos la salida del presidente de la república y posteriormente cambiaron por otro que decía, algo así, somos ratas. Somos ratas del PRD. Algo así. La verdad que solo nos lo dieron, lo llevamos enfrente. Nosotros decidimos caminar con ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué no dijeron no lo vamos a hacer? Mira, había mujeres, había otras personas ahí, de alguna manera a oponer resistencia, pues las cosas a veces salen de control y nosotros como partido, pues no queremos abonar más a la violencia, a que haya lesionados, a que se puedan dar algún tipo de enfrentamiento. ¿Y aceptaron humillarse? Es una... pues sí, es una humillación, sin embargo, creo que es mejor que haya una pérdida de vida más, es mejor que haya lesionados, que haya confrontación, sin embargo, pues no compartimos que estas manifestaciones pues hagan este tipo de acciones. Les anunciaban de que iban a buscar a diputados del PRI, a diputados de otros partidos y exigían que se presentaran para liberarnos a nosotros, toda vez que la mayoría de los ahí presentes teníamos ni siquiera cargo, ¿no? Yo fui presidente municipal, diputado, presidente del partido, pero actualmente, pues no tengo cargo, ¿no? No solo soy parte de una comisión y otros compañeros del comité estatal, secretarios, entonces, pues no había ahí funcionarios de alto nivel. Nos pedían que se presentaran y que nos iban a liberar, lógico, pues nadie se iba a presentar en ese momento. Y se tomó la decisión, es difícil, ¿no? Tomar una decisión en esas condiciones, pues yo valoraba, marchamos, no lo hacemos, se da una confrontación, hay alguna lesionado o alguien que incluso pueda perder la vida, entonces valorar eso es difícil en ese momento, entonces tuve que tomar una decisión y tomé la decisión de caminar. ¿Cuánto duró esta caminata? ¿Más o menos? Dos horas aproximadamente. Dos horas lo trajeron con esta... Sí, 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 dos horas. ¿Qué cosa, qué humillación, Carlos? Pues sí, efectivamente es algo desagradable, es algo, digo, yo sé que no somos ratas, sé que no es así, ni somos represores, ni somos responsables, los que ahí marchamos de la violencia que se vive en el país, sin embargo creo que los maestros pues están confundidos, no estamos en contra de la lucha, pero digo, esas acciones por supuesto que no ayudan en nada, creo que hacen ver muy mal al propio movimiento, y qué lástima que lo hagan así, que sean profesores que debieran estar en otro nivel. Bueno, si mañana o pasado mañana o la próxima semana deciden volverlo a hacer marchar, ¿no quedará de otra más que repetir? Mira, ya dimos muestras que nosotros somos tolerantes, que no queremos la confrontación, yo he estado moviéndome en el Estado, donde sé que hay manifestaciones que están bloqueadas, que están presentes ellos en las casetas, he pasado, porque he tomado la decisión de no andarme escondiendo de nadie, sin embargo, pues esto no puede seguir de manera permanente. Pero ¿por qué no va a seguir, Carlos? ¿Por qué no va a seguir? ¿Por qué no hay autoridad? Debe de haber autoridad. Pero no la hay, no la hay y no vemos a nadie en esa región, empezando por el gobernador, con interés de ejercer la autoridad. Y cuando digo ejercer la autoridad, no estamos diciendo que golpea a nadie, que encarcela a nadie, simplemente que no tolere estos actos, perdón, lo digo de veras con mucho respeto, todos estos actos tan humillantes contra seres humanos, sean políticos, sean lo que sea, antes que nada son seres humanos. Y no hay autoridad, Carlos. Efectivamente, no hay autoridad. Yo lamento mucho que, pues, se haya hecho en Guerrero todo lo posible por atender adecuadamente esta situación, se haya separado del cargo, haya pedido licencia al gobernador, haya entrado otro gobernador, pero que efectivamente yo no veo que esté atendiendo el problema, que esté gobernando, desgraciadamente así es. Y por otra parte, pues el gobierno federal de igual manera no vemos que esté dando la atención adecuada a esta situación, y pues vamos a estar pendientes exigiendo que la autoridad haga su trabajo, que asuma su responsabilidad, sin embargo, en esta ocasión los compañeros del partido, un servidor, y los de Movimiento Ciudadano también, pues tomamos la decisión de caminar a pesar de que, pues, no era una situación agradable, sin embargo, hicimos esta valoración, y por hoy caminamos. Yo creo que yo los acompañé esta vez, yo espero que no me vuelvan a pedir que lo haga, porque, pues, no podemos estar marchando cada vez que estos señores quieran, y sobre todo en una situación tan desagradable, tan ofensiva, tan humillante, como efectivamente ustedes bien lo señalan. Pues muchas gracias, Carlos. ¿Quién era, por cierto, o quién es la mujer que iba a su derecha? La mujer con un vestido amarillo. La secretaria de la Juventud, Bonfilia Peña Nieto, secretaria del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. ¿Bonfilia? Bonfilia Peña Nieto. ¿Así se apellida Peña Nieto? No, perdón, perdón, perdón. Y dije, no, pues qué contradicción, la van a expulsar del partido. La van a expulsar. Es nieto, pero no es Peña. Bueno, dejémosla en Bonfilia. Oiga, está de buen humor usted. Sí, sí, la verdad. La vida sigue. La vida sigue y hay que darle la mejor cara. No, 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 lo bueno que no hubo lesionados, no hubo golpes, y pues vamos a seguir para adelante, ¿no? No son ratas. No, por supuesto que no. Yo he tenido varios cargos y he estado siempre actuando de la mejor manera. Nunca he actuado robándome nada, nunca he sido represor, sigo siendo el mismo ciudadano, vivo en el mismo domicilio donde nací, sigo siendo igual, no tengo riquezas, no tengo fortuna, solo el gran espíritu de seguir luchando por mi pueblo, y no soy rata, por eso no me siento mal, porque no me exhibieron, la gente de Guerrero me conoce, saben que no soy ladrón, y que el PRD exige justicia como lo exigen todos los mexicanos que queremos vivir en paz. Muchas gracias, gracias Carlos Reyes. Ándale, quiero que esté muy bien.